Con la última ponencia a cargo de Benjamín González de Cipe Ingenieros Evolución en el software de cálculo de aislamiento acústico y su integración con BIM Bien, pues nada, buenas tardes ya a todos Esta es la última ponencia y espero que os guste Intentaréis el breve, más breve de lo normal para poder un poquito adelantar Porque si no se nos va a derretir el hielo supongo, de lo que tenemos ahí para después Bien, entonces, antes de nada Cipe, más de uno de vosotros conoceréis quiénes somos Somos una empresa de software española y que somos más de 160 personas Con más de 70.000 clientes por el mundo en distintos campos En las estructuras, las instalaciones, la energía, la acústica y la gestión Y entonces pues la jornada de hoy se ve un poquito así bastante emocionante Viendo la retrospectiva de cómo ha sido el tiempo, de cómo falta poner musiquita tipo boda De cómo han sido imágenes, de lo que ha pasado en 10 años y cosas así Pero bueno, intentaré explicaros cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista de lo que nos hemos encontrado El primer software acústico que hicimos en Cipe fue portugués, no fue español Porque en Portugal los que calculan no son arquitectos, son ingenieros civiles, no sé si lo sabéis Y bueno, entonces pues exigían un software más que... Porque por aquella época, antes del código técnico, pues esa gente sí que lo calculaba Y había gente que tenía que verificar que esos cálculos estaban bien hechos Y sigue siendo así en Portugal, ¿no? Pensamos que es... Digo por una comparativa que está hecho Y en Cipe, pues... No sé si os suena esta tablita a alguno de vosotros A ver, una encuesta ¿Quién fotocopió... Ahora que ya he prescrito ¿Quién ha fotocopiado un proyecto anterior esto? ¿Alguno de vosotros haya fotocopiado un proyecto anterior? ¿Uno solo? No me lo creo ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no lo ha hecho? O sea que veo muchos que lo habéis hecho La pregunta hay que hacerla bien Veo que muchos lo habéis hecho sin ningún problema ¿Vale? Entonces, bueno Hasta ahora eso para Cipe, nosotros somos una empresa Y lo que la gente lo pide es lo que vamos haciendo En el sector, en este caso de España Y entonces, pues la C88, pues no era No era negocio, entre comillas, ¿por qué? Porque la gente se lo fotocopiaba del proyecto anterior Básicamente, eso es un poquito, eso era un hecho Igual que el KG ¿Alguno les suena el KG? Ahora que ya no queda nadie del ministerio, sabéis que el KG vuelve, ¿no? No sé si lo sabéis El Remember, por fin, pero bueno Eso es otra película Y bueno, llegó algo llamado código técnico El código técnico de la edificación Y con este código técnico Pues realmente empezó a interesar el C88 ¿Sabéis por qué? Porque sí que había una opción prescriptiva de térmica Ya no era el KG Sino que ya no podías fotocopiarlo Y entonces, ahora sí que la gente decía Oye, pues sí que Si me calculas la térmica ¿Por qué no me calculas la térmica? Y con un botoncito me cambio Y me calculas la acústica Eso estaría muy bien, ¿no? Podría hacer las dos cosas a la vez Sería una cosa que estaría bastante maja Y lo hicimos Y lo hicimos Y entonces, pues Había muchos disgustados Porque ya no le cumplía el edificio Ya no le valía la fotocopia anterior Y tenía que trabajar un poquito más Y nos echaban la culpa a nosotros De por qué habéis hecho esto Eso es una cosa que a nosotros Nos pasa bastante a menudo Sacamos los cálculos Y la gente se queja a nosotros Al soporte técnico Que por qué no cumple Y entonces decimos Si no cumple magia no podemos hacer Pero se quejan Y ahora veremos algún caso concreto De la parte acústica que pasaba también Entonces, pues sacamos esto Hasta Que salió, pues el HR Ahora que también ha prescrito No sé si alguien nos dirá Porque nosotros programamos un HR Pero el día antes de salir el HR Cambió todo Aquí nadie se ha dicho eso Nadie ha hablado de este tema Pero cambió radicalmente La semana antes Creo que fue Nadie ha dicho nada de eso Pero bueno Supongo que Si ha prescrito Pues supongo que mañana lo podréis decir Pero hemos salido el HR Por fin Y en Cipe dijimos Bueno Pues el HR es una oportunidad Y tuvimos que decidir Entre una opción prescriptiva O una opción general Pensábamos que la prescriptiva Estaba muy bien Porque la verdad es que Eso te ha cabido rey Y está bastante bien Pero dijimos Bueno Si ya tenemos un entorno 3D Tenemos un entorno digital ¿Por qué no irnos a la opción general? Y Nos arremangamos en ese momento E hicimos la opción general Con el CipecatMEP O con instalación del edificio Como se llamaba en aquel momento Lógicamente De un vistazo Podíais hacer El cumplimiento del H1 Del HR O del C88 Si lo teníais puesto Y del CE2 Que a algunos les sonará Lo que hizo del CE2 Ahora ya parece mucho más lejano De la calificación energética En un solo pack Poder tener Todos los diseños ¿Por qué? Porque la acústica y la térmica Son datos distintos Pero Normalmente El que hace la acústica y la térmica Como no hay consultores acústicos en España Que es lo que se ha hablado esta mañana Pues normalmente El que quiere solamente pasar El código técnico Como una barrera más Esto le varía perfectamente ¿Vale? Eso es una cosa Que ha sucedido Y que nosotros Nuestros clientes Nos han pedido Y lo hemos hecho así Entonces teníamos la parte Del HR Y del H1 Con un modelo 3D Digital La gente le llamará BIM o no BIM Eso lo veremos ahora Y entonces claro Este modelo Exigía calcular Todas las transmisiones indirectas O todos los flancos Los 13 caminos que hay Entonces Este programa CPCAME Pues lo puede hacer Se calcula Digamos Sabemos que hay Al otro lado del recinto Y usted dice Hombre eso es una tontería Claro que sí Después veremos Como hay otros programas De reconocido prestigio Para otras cosas Que no lo hacen Y nos echan la culpa a nosotros Nosotros sí que sabemos hacerlo Con nuestro programa En este caso Es el instalaciones Y consideramos que es algo importante Y el método general Lo tiene que poner A raíz de esto Hay un tema Que me ha sorprendido Yo no lo sé en detalle Pero el HR Va a cambiar en junio Y no se ha dicho mucho de eso Y el cambio es gordo Pero no se ha hablado En esta conferencia Del cambio del HR Hablo de que En vez de ser El apéndice que se hace Del HR Se va a ir a la A la 1, 2, 3, 5, 4 ¿No? Del 2017 Al anejo Pero no se ha hablado No sé si mañana se hablará O no se hablará Yo Vamos Entiendo que vosotros Como especialistas Lo tendréis mucho más claro Porque nosotros Los programadores Se han asustado al verlo O sea que si se asustan Quiere decir que no va a ser Tan sencillo hacerlo Digo que sepáis Que hay cambios normativos A la vista Entonces En las emisiones indirectas Es donde se basa Y entonces nos pasó una cosa Participamos en un proyecto Con esta casa Con el Torroja En el proyecto Bali Con gente de Tecnalia La veían en aquel entonces Y nos pasó algo muy curioso Pusimos diciendo Bueno Está bien el tema Del código técnico Está bien esto Pero ¿Y si tenemos en cuenta Las instalaciones? ¿Y si tenemos en cuenta Los conductos? Pues teniendo en cuenta Los conductos Tuvimos un problema también ¿Qué problema hay? Pues que El problema que tenemos Es que no cumple La mayoría de edificios De España No cumplen Con las maquinarias Que ponemos Si ponemos unos fancoins O ponemos unos splits O ponemos lo que sea Hay un montón de problemas Pero como son técnicos distintos Pues no pasa nada Porque no se entera Uno del otro Así que no pasa nada Pero es un tema Que nosotros con nuestro programa Sí que se ve Y claro De repente te das cuenta Que nos llamamos Y dicen Oye que no me cumple Que tengo un problema acústico Y nosotros decimos Pero bueno Eso es un poco Como decía nuestro compañero De Sonar Que dice Eso pues chico ¿Qué quieres que hagamos nosotros? Pero es una realidad Cuando unes las instalaciones Con la acústica Te llevas muchas sorpresas A nosotros nos ha pasado En otros campos Como la accesibilidad O como el incendio Que es muy difícil cumplir Cuando quieres hacerlo Cuando hay una herramienta Que te dice las verdades Pues hay problemas Y entonces Esto fue una parte Que fue muy curioso Porque aquí lo que permite es Trabajar ya Entre especialidades Si yo tengo la parte Un acústico Y tengo alguien Que hace la instalación de clima ¿Qué pasa cuando no cumple La instalación de clima? ¿Qué tengo que hacer Con esos conductos? ¿Los cambios de sitio? Eso ya sería El especialista de conductos ¿Le cambio las propiedades Y uso un conducto Que sea más absorbente sonoro? ¿Cambio la máquina Por una mayor A menor velocidad? Hay una serie De características Que conectan Los especialistas A nivel acústico Y a nivel de clima Por ejemplo Clima Sin decir saneamiento Sin decir otros Pero de clima Completamente Y es muy curioso Nosotros con esta aplicación Lo podemos hacer En la misma aplicación Después veremos Como con esto del BIM Lo podemos hacer En distintas aplicaciones Pero con esta Se podría hacer ya uno Y entonces El que es Juan Palomo Que va haciendo Un trabajo secuencial Para el cumplimiento Pues se da cuenta De estas cosas Y es muy curioso Como poder retroalimentar Te dice Voy a cambiar La característica del conducto Y te vas a la chera Y dice Ahora cumple Son temas que hasta ahora La gente no se plantea Pero son muy importantes Para poder Pues en este caso Por ejemplo De características de conductos O características de maquinaria ¿Vale? Se ha hablado de Fujitsu Bueno de Fujitsu No se ha hablado de un fabricante Que hizo el silencio Pero bueno De ese estilo estamos hablando ¿Vale? Entonces Lo importante que es Que pueden salir Los listados justificativos Eso es muy importante Poder demostrar Que están bien calculados Y esto llegó Un día No se si a alguien Le suena un día Que llegó el BIM Hizo así BIM Pum Hagas el BIM Y de repente Llegó el BIM Para todo el mundo Y entonces En Zipe dijimos Ha llegado el BIM Ahora que Que hacemos con el BIM Entonces parece que está En todos los lugares Desde el estudio De viabilidad Hasta el anteproyecto El proyecto básico De ejecución En la construcción Parece que el BIM Está en todos los sitios Y claro En Zipe Claro Intentamos dar solución A nuestros clientes Intentamos dar solución Al sector De una forma Democratizada Quiere decir Que no son El edificio España Que estamos viendo Sino que es para La plurifamiliar De ocho viviendas O la unifamiliar O el edificio grande Si quieres Pero para todos los públicos Y nos estuvimos pegando De leches durante años Tengo que reconocerlo ¿Cómo? Porque claro El BIM nos decían Claro es que el BIM Lo piensas antes Y te ahorras dinero Y nosotros ahí pensando Bueno Habrá que pensar antes ¿Cómo podemos hacerlo antes? Vamos a ver Cómo podría ser Y después nos enteramos Que la construcción No lo veis Pero es el último Del índice de digitalización La construcción En los estudios que hay Es Realmente no es el último Es el penúltimo Pero se me cortó El esto El último es la caza Y la pesca Pero bueno Penúltimo Pero queda así bien Como último Pero también está en rojo todo Se ve rojo Bueno Pues el tema está En que estamos A la última de la digitalización Entonces ¿Cómo solucionar esto Desde Zipe? Ahora veremos Cuál es nuestra solución Claro Tenemos que mejorar La relación entre los agentes Claro Nosotros tenemos un programa Que con él solo Pues permite hacerlo todo Que está muy bien Pero cómo poder hacerlo Para que esté todo Puesto Entonces Estuvimos intentándolo Y al final Dijimos un día Vamos a parar Y vamos a ver Que podemos tener Y vimos Mira hay un estándar Que se llama IFC Que a algunos les suenará Pues esta es la solución Vamos a exportar Importar Exportar Y con esto Todo solucionado ¿Vale? Y entonces Estuvimos viéndolo Y nos dimos cuenta Que no funciona Que no funciona Conforme la gente Quiere hacerlo Yo tengo mi modelo Lo exporto Y yo vengo otro Y lo importo Y yo cojo mi otro Y lo exporto Y estamos hablando De exportar Importar Así alegremente Sin saber Lo que estamos haciendo Pero solamente Porque es BIM Y porque es IFC Sin saber Sin tener un conocimiento Informático De lo que estamos haciendo Entonces Eso nos pasa a nosotros también O sea Hacemos la mega culpa Y viendo esto Dijimos Joder Pues esto importa Esto no va a nicar al viento Ni puede ir Y analizándolo Nos dimos cuenta Dijimos Vamos a parar Y vamos a ver Que pasa Pues por ejemplo Esto es una gráfica Donde enseña Dice Que necesita Un estudio térmico Un estudio acústico Un estudio Y nos dimos cuenta Que por ejemplo Para hacer un estudio acústico En condiciones Necesitamos saber Las plantas Información de los espacios Donde están los espacios Información de los elementos constructivos Que hay elementos constructivos Puertas Ventanas Saber que hay el otro lado Para hacer un estudio acústico Tenemos que saber que hay el otro lado Y Lo más importante Las aristas Para poder hacer los trece caminos Necesitamos saber Donde están las aristas del edificio ¿No? Eso es una cosa Pues eso parece una trivialidad Pero resulta Que esos modeladores 3D Que se llaman modeladores BIM Ninguno Ninguno Puede hacerlo Y es más Han jugado un arroz Del señores Porque somos de Alicante Mis compañeras Que jamás podrán hacerlo Porque informáticamente No están preparados O sea Entonces ¿Y entonces qué hacemos? O sea Realmente El calcular las aristas Que parece una cosa Ninguno es capaz de hacerlo Yo tengo la teoría De que como bien De Estados Unidos Y de Estados Unidos No hay puentes térmicos Pues tampoco hay puentes acústicos Esa es la teoría mía Que no es informática Por supuesto Pero mis compañeros dicen Que sí Que no son capaces De saber lo que hay Al otro lado Porque son capaces De generar planos Pero no saber Al otro lado Entonces eso grave Porque si tú dices Oye que todo es el BIM Dice vale Pero el BIM es todo modelado 3D Entonces nos dimos cuenta Que no Y ahora vamos a ver Como lo solucionamos ¿Vale? En primer lugar Lo que hicimos es parar Y decir a ver Vamos a crear un sistema Que funcione Un sistema que funcione Que es Que podemos tener Bueno primero Aprendimos a hablar inglés Porque si no aprendemos A hablar inglés La gente no Tiene que ser inglés Esto si no lo explicas En inglés No funciona ¿Vale? Tiene que ser así Porque claro Porque queda mejor Entonces Lo que hacemos es Que sea un sistema abierto Que pueden ser con formatos Que sean abiertos Que podamos colaborar Tanta gente Yo estoy viendo El edificio España Y digo Pues el edificio España Pueden trabajar por plantas A la norte A la sur O un hospital Que pueden trabajar Mucha gente De distintas disciplinas Imaginaos que la información Sea para siempre Que no tengo que pensar Si me he comprado La versión de CIP 2030 Para que funcione Sino que mi información Tiene que ser eterna Tiene que ser con formatos Tipo Pues un PDF O tipo El formato abierto Que toque de la tecnología Que haya ¿Vale? Que pueda ser Cada especialista Dueño de lo suyo Que no vaya yo a la cárcel Porque las responsabilidades Tienen que ser limitadas El especialista acústico Tienen que ser con datos acústicos Y no tener que dar Todas mis bibliotecas Sino que solamente De resultado de mi conocimiento Pues hicimos eso Y nos salió Pues una forma de hacer las cosas Que es En vez de exportar e importar Lo que hacemos ahora Es coger la información No la importamos No intentamos traducirla Sino solamente leerla Cada uno que hace el ICC Cada uno que hace su fichero digital Es dueño de su fichero digital Y solamente lo leemos No lo importamos Y con eso De repente empezó a funcionar las cosas Empezó a funcionar las cosas Y cualquier técnico Puede trabajar con lo suyo Puede convertir todo En la parte de la nube Y puede ser dueño De su destino Quiere decir Que él hace Con su programa de especialista Es capaz de calcular sus cosas Traer la información Y ojo ¿Qué pasa cuando cambia el modelo 3D? No sé si a alguno Le ha pasado alguna vez Que el edificio ha cambiado El modelo 3D Verdad que cambia a veces ¿No? Solo a veces Pues con este sistema No tienes que volver a hacer Las cosas de nuevo Se cogen Porque como estoy leyendo una cosa Me cambia Pues coge el otro modelo Y sigo calculando Entonces haciendo eso Nos hemos dado cuenta Que se puede hacer programas Que cualquier programa Cabe en esta parte Y focalizando En tres prioridades La primera Que la cosa se calcule bien La segunda Acorda la normativa Y la tercera Y la tercera Si eso Con un 3D bonito ¿Vale? Pero en ese orden ¿Vale? Es una parte Que estamos poniendo nosotros Y funciona muy bien Entonces Todo eso lo ponemos A partir de una plataforma ¿Por qué no una plataforma? Porque si hacemos una plataforma Mis resultados No hace falta saber En un software Puedo verlo vía web O en el móvil O en la tablet ¿Por qué no puedo ver yo Los resultados en cualquier sitio? ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces eso es lo que nosotros hicimos Y a día de hoy Hay más de 25.000 usuarios Y más de 40.000 proyectos Que no son muchos Pero bueno Desde hace dos años Es una cosa razonable Hicimos un programita De modelado geométrico Sencillo Gratuito O sea que está muy bien Donde puede hacer eso Con el cálculo de las aristas Que estamos diciendo El cálculo de las aristas Que es el IFC Builder Hicimos un programita Para el cumplimiento acústico El CD Pero sobre todo Hicimos esto A nivel acústico A nivel acústico Tuvimos una boda Cariñosamente Boda cariñosamente Una relación Tenemos una relación Con el CSTB Que es un instituto francés ¿Vale? En el cual esto es fruto De un proyecto de investigación Los proyectos de investigación Seguimos para algo ¿Vale? En el principio Aquí fue cuando dijimos Joder Pues sí que se ve para algo El proyecto de investigación Y entonces Hemos hecho Hay un programa Que se suena Que es el Acubat No sé si alguno os suena Pues el Acubat Con todo lo bueno Que tiene el Acubat Y con todo lo bueno Que tenemos nosotros De esto que he explicado ¿Por qué no nos juntamos? Y es lo que hemos hecho Y entonces se llama Acubat Beam by CIP Simplemente Es un programa Donde tiene Toda su base de datos Todo su cálculo Si me preguntáis Cómo calcula Pues preguntamos Le preguntamos El CSTB Calculará bien ¿Vale? Porque lo calculan ellos muy bien Son un referente mundial Y donde se puede meter eso Y se puede actualizar Todos los valores Y con los Kijotas Que correspondan ¿Vale? Generando la serie de resultados Adecuada Y que uno quiera A nivel de frecuencia Para el código técnico El código técnico No hace falta esa frecuencia Solo que sean conductos Pero este programa Está pensado Para ese consultor Para ese especialista acústico Que estamos diciendo Con una herramienta Muy potente Que se compatibiliza Con la parte térmica Acústica Incendio Estructuras Etcétera Vale Y entonces Todo esto Hicimos Vale Y más de BIM ¿Cómo se puede tener más BIM todavía? Y entonces A ver si me sale Hicimos A ver si me deja aquí Entonces lo que hicimos fue Crear una herramienta Esto fue el año pasado Dicimos Si podemos tener todos los elementos Incluidos los modelos acústicos Pues igualmente Podéis tener todo esto En una plataforma Que podéis tener Vuestro modelo acústico Vuestro modelo técnico Poder colaborar con modeladores Enseñar a vuestro cliente Toda la información Ver en el móvil La información Y poder gestionarla Y poder tener Todos los resultados Incluidos movimientos Esquemas Tener todos los resultados Que estamos teniendo Vía programas de especialista Pero también Siempre fijados A través del móvil Con programas Digamos Con formatos Que son abiertos Formatos que son estándares Este formato Viene de los videojuegos Esto que estáis viendo Es lo que hemos cogido Tener la información De los videojuegos Ni os enteráis Vosotros estáis trabajando Con vuestro programa De especialista Y de repente Sois capaces De hacer todo esto Y cada uno En el proyecto ¿Os imagináis que todo eso Fuera posible? Y encima gratis Pues eso es Desde Cipe Estamos tratando de hacer Que todo esto sea Fácil Que todo esto Sea para todos los públicos Y que todo esto La tecnología final La podamos tener Pues a la altura Del móvil A la altura de la tablet A la altura De nuestros bolsillos ¿Vale? Y nada Muchas gracias Aplausos